Noviembre 2 de 1968 Una enorme B con una cruz en su centro, formadas con cempasúchiles y otras ofrendas florales, y rodeadas de innumerables veladoras encendidas, tapizan la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. El viento frío de este anochecer acentuó la atmósfera de sobrecogimiento y de duelo que imperó por varias horas en el espacio que flanquean la vocacional 7, el edificio Chihuahua, la iglesia de la Santa Cruz, un trozo del Jardín de Santiago, el edificio de Relaciones Exteriores, las ruinas aztecas y la circulación incesante en las dos grandes avenidas cercanas. Bajo las miradas de multitud de policías y granaderos que permanecieron alertas sin intervenir, como lo hicieron ayer, miles de personas desfilaron por los andadores de la plaza, llegaron hasta la explanada, depositaron sus ofrendas e hicieron sus plegarias o sus guardias fúnebres, y abandonaron el lugar silenciosamente y con solemnidad. La mayor parte de esta muchedumbre de dolientes estuvo formada por mujeres, a menudo acompañadas de sus hijos. Unas y otros vigilaban que las veladoras no se apagaran. Aunque no permanecían mucho tiempo en torno al espacio cubierto por las flores y las flamas, al arrodillarse, santiguarse, rezar y alejarse lentamente, crearon un ambiente de cementerio en Día de Muertos. El carácter político de esta manifestación, sin precedente, permaneció velado por la intensidad de los afectos expresados en este ritual de muerte, con el cual se ha contribuido a estructurar y reproducir una identidad que no es exclusiva ni principalmente religiosa. La peregrinación se prolongó durante casi todo este sábado 2 de noviembre, pero fue mucho más numerosa después de las 6 de la tarde y hasta cerca de las 10 de la noche. Algunas coronas ostentan en listones el nombre de empresas cuyos trabajadores se unen al duelo de los estudiantes. Una de estas ofrendas lleva la inscripción Viva la heroica plaza Tlatelolco de los Mártires. Un grupo de jóvenes enlutados intentó en vano entrevistarse con Fray Domingo Díaz, franciscano a quien el 2 de octubre se vio cerrar las puertas del templo para impedir que en él se refugiaran los perseguidos por el ejército, la policía y los hombres de guante blanco. La iglesia fue cerrada también el día de hoy y nadie supo decir en dónde estaba el fraile. Al mismo tiempo hubo una reunión del CNH en Zacatenco y al concluir se informó que nada de importancia para el movimiento se ha planeado. El lunes próximo las bases estudiantiles comenzarán a discutir las perspectivas de la situación. Esto fue lo registrado el día de hoy, 2 de noviembre de 1968.